Y se fueron las participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa Moca Grande, se ha quedado en la última posición. Viene Ixl a buscar la punta. En el segundo lugar se coloca Joss Nails. En el tercero se está movilizando Halfway to Nowhere. También junto a ellas viene Irresistible Force. Más atrás lo está haciendo Shangri-Lama junto a Majid Tip. Luego se ha colocado Adai in Asia. Y se queda en la penúltima posición Charger World. Última lo está haciendo Moca Grande. 22-1 es el parcial del primer cuarto de milla Ixl. El número 2 está señalando el camino. En el segundo lo está haciendo Halfway to Nowhere. En el tercero se está movilizando Irresistible Force desde el fondo. Busca acercarse la número 9 Adai in Asia cuando ingresan a la recta decisiva. Sigue adelante Ixl, número 2 en 44-2 para la media milla. Se quedó en el segundo Joss Nails para el tercero el 5, pero el 2 la llegó a Ixl. Se les vino de punta a punta con Juan Hernández para Peter Miller. El segundo lugar corresponde a la número 7 Joss Nails. En el tercero Adai in Asia, cuarta Changri Lama, quinta Halfway to Nowhere. El tercero Adai in Asia, cuarta Changri Lama, quinta Halfway to Nowhere 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 to